Sabino, un señor que está cumpliendo su centenario. Me encantó el detallazo de que haya sido interpretado por Francisco Colmenero, toda una leyenda del doblaje y ha participado en muchísimas producciones de la casa Disney, tanto como director de doblaje, actor de voz e inclusive narrador de muchos de estos cuentos de hadas que bien recordaremos de nuestra infancia. Érase una vez en una tierra lejana, un joven príncipe vivía en un hermoso castillo.